Bueno, hoy vamos a hacer unas cigalas al horno, que compran en la pescadería y me han abierto las cigalas y nosotros las vamos a hacer al horno, ¿vale? Y mirad, como me las han abierto, mirad, ¿veis? Me las han abierto, las ponemos aquí en la bandeja, así, abiertos por la mitad sin llegar, abriendo el trazo de la pescadería, ¿eh? Mira, esta también un poco así, ¿qué veis? Porque las con la tijera termináis de cortar las bolitas un poquito, es para que queden todas igual y en 7-8 minutos estarán hechas, ¿veis? A ver, esta la veis un poco así, ¿vale? Así, bueno, esto lo dejamos así y hacemos igual con las otras, mirad, ¿veis? La ponemos todas igual, así. Y ahora vamos a hacer, una vez que las tengamos en el horno, bueno, en el horno, en la bandeja del horno quiero decir, le vamos a hacer una picada. La picada va a llevar ajo, perejil, he cortado un poquito de romero, un poquito de sal, pimienta y el aceite, nosotros lo echaremos luego aquí a las cigalas y un poquito de vino blanco también, ¿vale? Pero ahora lo que vamos a hacer es poner las cigalas en el horno, en la bandeja del horno y para que no se me peguen, que no se me pegaran, pero bueno, por si acaso he puesto papel de estos de hornear. El tima de la bandeja lo pones y ya está, sin más miramiento. Y yo sigo poniendo la bandeja, las cigalas en la bandeja, ¿veis? Queda aquí, ¿vale? Ya están bien puestas en la bandeja. He puesto una para arriba, una tocando las patas con la cola y así, una de una manera, otra de otra. Bueno, esta la dejamos aquí ahora. Y ahora voy a hacer la picada. La picada voy a poner el perejil. Voy a poner los pequeñitos. Esto aquí, si lo cortáis así. El ajo también lo cortáis. Si queréis quitarlo, esto de aquí se lo podéis quitar, ¿eh? Por si alguien le repite, esto le quitáis. Dicen que esto es lo que repite. Por si lo quitáis. Y el otro igual, ¿veis? Esto así se le quita, que es lo que repite el ajo. Y lo ponéis aquí para picarlo. Este no, y este también aquí. A ver, este. Aquí está, este, mirad, ¿veis? Esto. Bueno, pues este también así. Y el romero. El romero lo voy a quitar así. Bueno, esto también pasa nada. En realidad queda bien también, ¿eh? Mira, lo picamos todo así. Y el ajo hacemos exactamente lo mismo. Le intentamos quitarlo del medio. Aunque no se lo quitamos, bueno. Es porque hay gente que le repite el ajo. Y la única manera que no repite es quitándole esto al ajo, ¿vale? Mira, le echamos. Y esta igual, esta nada. Ya echamos un poquito de pimienta, unos granitos de pimienta. Sal, no me gusta echarle mucha sal. Por lo que el pescado ya... A veces ya viene con su problema. Bueno, a mí no me gusta. Pero bueno. Le echamos una... ¿Veis? Unas bolitas así de pimienta. Le echáis unos granitos de sal vosotros. Yo no lo voy a echar. Creo que no lo hace falta, ¿eh? Y lo voy a picar, ¿vale? Venga. Y también, bueno. Más que no la sal es casi un poquito de sal. No salta, ¿eh? Con la sal no salta. ¿Veis? Le vamos picando. Espera, que lo pique. Cuando lo pique, si no, no me patina todo. Hay que hacerlo ahora. Y el horno lo he puesto a precalentar antes a 180 grados arriba y abajo, ¿eh? Si tenéis el turbo, lo ponéis el turbo que se hace en nada. Un poquito, en un momento se hacen con el turbo. Y esto ahora, ¿sabes lo que pasa? Esto, como no lleva casi sal, pues esto salta. Cuando lo tengáis bien picado, se los haremos con un poquito de vino blanco por encima de las cigalas. Y luego le echaremos el aceite, ¿eh? Deja. Es que cuesta porque patina. Es que patina. Como no lleva, no le he puesto sal. ¿Lo veis? A ver, no pasa nada. Tampoco lo pique. Es bien picadito, ¿viste? Contra mejor, más picado esté mejor. Pero esto es un momento, ¿eh? Ahora que cuando patina, ya está. Ya le incorporaremos un poquito de vino blanco cuando esté bien picado aquí. En el mismo mortero le echamos el vino, ¿eh? ¿Veis? Como ya está bien picado. ¿Veis? Bueno, ahora vamos a echar, ¿veis? Como está ya. Bueno, le voy a hacer el aceite ya. Ahí el aceite, el vino. Y lo removeré. Venga, le voy a echar un chorrón de vino. Y lo seguiré removiendo. Vaya bandeja, no vamos a meter hoy de cigalas. Voy con una ensaladita. Así, ¿veis? Ya está. Lo deshacemos bien aquí. Intentamos que se haga como una masa para echarse encima de la cigala. ¿Veis? Así. Venga. Ya se lo echaremos con una cuchara, ¿eh? En el mortero ya no hay nada. En digo, en la mano, en la... En lo esto de madera. En el cacharro de madera, no sé cómo se llama ahora. ¿Veis? Lo picaremos bien. Lo removeremos bien, como he dicho. Ya con una cuchara la echaremos aquí. Bueno, esto no está nada grande. Ahora, mira, ya se metí al horno. Ahora voy a empezar a hacer chuchuchetas y esto nada. Se hace nada y menos. Igual están cinco y estos están hechas. Porque como el horno ya estaba caliente, lo he puesto a calentar antes. Súper fácil de hacer. Y esto en un momento tenemos una comida, una cena. Y buenísimas que están las cigalas. A ver cómo nos quedan. Venga. Bueno, ya las voy a sacar. Espera, esto quema ahora, junio. Las he tenido 10-12 minutos, ¿eh? Porque a mí me gustan más hechas. Y a a María le gustan un poquito menos. Pero bueno, las he tenido, ¿veis? 15-16. Si os gustan un poquito menos, pero las dejáis. Algunas no veis que todavía está un poquito... Bueno, hoy lo que sé que yo voy a comer es las hechas. Y yo que se coma las que están menos hechas. Ya están. Lisas para comer. Para chupertearte los dedos. Y ya lo que vamos a... Ah, también le vamos a echar un choroncito de limón por encima. Y están listas para... Bueno, si queréis vosotros. Esos, si vosotros queréis echar el limón. Mira, ¿veis? Pues ya cogeis un limón simplemente. Le echáis así por encima. Y luego si queréis en el plato, pues le echáis también. Esto al gusto del consumidor. Mira, ¿veis cómo queda? ¿Veis? Así. Mira. Esto sería. Esto ya sabéis al churro petear. Petearlo todo. Y mira. ¿Veis? Ahí están las tiradas. Esto sería el plato. Están listas para comer. Y esto ya... El final del todo ya. Si queréis también echarle un poquito de aceite, pues le echáis. Que no, así simplemente la podéis comer. Espero que os haya gustado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!